Muy buenas, sobre todo a ti que me estás viendo en este siguiente capítulo. Siempre me trabo cuando hago las introducciones, es cuestión de ponerse, ¿no? Luego ya, sale solo. Muy buenas, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capítulo de Pokémon SoulSilver. Random, Hardlock, llámalo X. Y nos encontramos en la dicotomía de que tenemos a partir de ahora muchas, muchas rutas en las que poder avanzar y poder atrapar Pokémon. Se da la circunstancia de que, mira, Entei está cerca, por cierto. Ruta 44, ya está. Vale. Tenemos la ruta 44, que es la que vamos a hacer ahora, ruta 44. Y luego tenemos Ciudad Cendrino, junto, porque antes de llegar a Ciudad Cendrino tenemos la ruta helada. Y luego tenemos un par de rutas para abajo. De todas formas, creo que es la ruta 46 a la que no podemos atrapar ningún Pokémon. Pero por lo demás sí que podemos. Necesitamos con urgencia un Pokémon de tipo fuego. Con casi tanta urgencia un Pokémon de tipo volador. Y me haría falta también un Pokémon de tipo eléctrico. Yo lanzo mi Oda al destino y que sea lo que ellos quieran. Por lo demás estoy bastante, bastante contento. Hemos logrado llegar hasta aquí con 4 Pokémon. El nivel, claro, el nivel es alto porque tampoco tenemos otros dos a los que repartir la experiencia. Pero más o menos también es el nivel en el que nos tenemos que mover, ¿no? El nivel no llegará al 40, pero sí 30 y bastante alto. Así que después de esta chapa, pues vamos a pasar. Ruta 44. Primer Pokémon. A ver qué nos aparece por aquí. Ya la Bonguri esta. Que la dejé encargada una Bonguri a César y ahí estará esperando todavía. Vamos a hacer Surf. A ver qué nos aparece por aquí. Y habrá hierbas también, pero wow. Ah, venga. Era de espera. Ay, Dios mío. Qué osio. No. Mala suerte. Mala pata. Bien, bien, bien. No se vamos a ofrecer el tiempo, ¿eh, amigo? Bien. Ataque aéreo. Venga, cambiamos. Que no pasa nada, gente. No pasa nada. Ataque aéreo. Sombravil no le afecta, evidentemente, porque somos tontos. Ya no. Estaba parada. Ah, que estaba parada. Uy, ¿qué me está? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Eh... Un rayo confuso, eso sí. Este combate acaba de... Ni un minuto y es totalmente desastroso. Vale, cojo Max el repelente. Y voy a aprovechar, fijaos, ya que estamos aquí, voy a ir a curar. Porque después el entre Pokémon aquí. Ay, venga Ay, señor Pues nada Yo creo que en este capítulo ya llegaremos a Ciudad Zendrino Que luego dentro de Ciudad Zendrino También hay como un lago Y o sea, dentro de Ciudad Zendrino O sea, está la cueva esta de dragones Pero me refiero a Endrino, Ciudad Zendrino Y si tenemos la suerte De tener algo con Con esto, con vuelo Creo que habrá algún Un par de ciudades todavía A las que podamos ir a atrapar Pokémon Aquí tengo un montón de entrenadores Que los voy a reservar para... Ay, qué es Ay, qué es Vale ¿Qué tal? ¿Batterfree? Mola, ¿Batterfree? Está muy infravalorado Lo he dicho yo alguna vez Está muy infravalorado Vale Y Venonat Bueno Venonat lo que tiene Es mucho ataque especial Pero Batterfree también Tiene bastante ataque especial Y nunca te falla Un somnífero O un polvo veneno O sea Eso hay que valorar Vale, aquí ya está La gutalada O sea que vamos a ir A hacer surf por aquí mismo Y el segundo Pokémon Y el segundo Pokémon que nos aparezca Tengo que ponerlo A ver Ahí Lo que sea A ver ¿Dónde lo tengo? Bayonetta Aquí Vale Y ahora cogemos Un lápiz Así Yo lo explico todo Ya lo estoy grabando Pues lo hago Vale Podría haber salido Entei Me podría haber salido Entei No va a pelear No puedo huir Pero bueno Podría haber salido Entei En fin Ursharin Igual si lo hubiera tratado A Ursharin Fuerza Tiene cuchillada Triturar Está guay A ver Max Revivir Muy útil También Claro ¿Por qué no? Venga va A ver Que maldición Que apodecente Por favor Girafariz Pues nada No voy a perder el tiempo Girafariz Y eso seguro Que es por haber cambiado Del agua La hierba Porque si hubieras Mantenido el agua Podría haber salido Magneton Magneton Que Magnamize Evoluciona No es por intercambio Aquí no puedo ir Porque es el tipo Ah vale Siempre me lío Con esto No quiero volver A tener Aquel accidente Que tuvimos Toma bug No se me bugue O sea que no tengo Que volver a rincer A poco Es pedido Venga Nivel 37 Intenta Esfera oral Bien Bien Me da pena Quitar palmeno Porque puede paralizar Y ya paraliza Paraliza bastante Además Pero eso tengo que quitar Eso tengo que quitar Es la cobertura Tipo Y luego esfera oral Depende Porque esfera oral Quita 90 Y no falla Y este quita 60 O sea Es bastante Por la boca Corto Vale Ya está Vale Si vuelvo a iniciar el juego Pues puede haber salido Magneton Tío Y que más Aparte O Raiku Le puede haber salido Si Está mal O Entei O Raiku Está mal Venga tío Por favor Vale Este tío también Tenemos que luchar Obligatoriamente Y a ver Que más aparece En esta hueva De aquí A ver Wooper Esfera oral Que me encanta La animación Esfera oral Me encanta Glacione Pues en el siguiente Pokémon De Switch Supuestamente Tengo que empezar La aventura Con un Eevee Aquí mira Esto Esto Cuando salga Pokémon Esto es un consejo Que os voy a dar Cuando salga Pokémon Y imaginaos Que se empieza Con Eevee Hay un juego Para empezar Con Eevee Y la gente Diga Oh Que ilusión Que se empiece Con Eevee Porque nunca se ha visto Nada así Ahora puedo tal Yo que soy fan De toda la vida De Pokémon Si me he querido Ir con Eevee Por no sé qué Bueno pues A la primera persona Que diga eso Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Cada uno Que haga lo que quiera Pero que sepáis Que ya se podía En Pokémon XD Empezar con un Eevee Pero como Esos fans De Pokémon No habrán jugado En su vida A Pokémon XD Porque no está En Switch Pues Ya sabéis Tened cuidado De lo que Consumís En internet Tangrowth No te hubiera atrapado Por lo cual Me alegro Ahí tengo que apuntar ¿A quién había salido? Jirafa Bien Bien porque no te hubiera atrapado Vale A ver que aparece Por aquí Opa Cascada Cascada Uh Cascada Ya nos dan cascada aquí Que bueno Si porque como tenemos Ahora encima El El quita movimientos Bien 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 Es un buen momento Ciudad Centrino Para completar el equipo Para completar el equipo Porque tengo que mirar las rutas Porque tampoco hay tantas rutas Ahora para Ahí había que hacer aquí Lo de Las piedras y eso Que no toca nadie con fuerza Ahora Vale Tengo que enseñar fuerza a alguien A la fuerza Vale Pues nada Pues Vamos a ver si atrapamos algo A ver si atrapamos algo Y hago un corte Y ya Completo todo esto Porque esto La verdad que hay que estar aquí Voy a estar aquí Bastante tiempo Que no aparece nada Tengo que voy para atrás Ahora A ver Segundo Pokémon Tancrucer a uno Es mucho Es mucho Y luego Jinx Pokémon Psíquico Hielo Puño hielo O rayo hielo Psíquico Beso amoroso Y psíquico no tenemos nada Por si nos viene algo de tipo Lucha Es que sigo pensando Es que sigo pensando Que me va a salir algo mejor En los dos huecos Sigo pensando Que va a salir algo Algo guay Algo guay Va a salir ahí No lo sé No lo sé Que hago Me aguanto Ciudad Cendrino Es otra ruta Que tenemos para hacer La cueva que está por encima Y luego la ruta que está por abajo Y luego tenemos calle Victoria Y tenemos las rutas Tenemos bastantes Creo que nos podemos seguir permitiendo esto Creo que sí Creo que sí Vale Y con esta piedra ya Terminamos Ahí Caemos para abajo Y ahora es cuando viene lo divertido Que es que no me acuerdo En absoluto De cómo se hacía esto Pero no me acuerdo Pero nada Nada de nada Ya voy a estar aquí dando vueltas Hasta sabe Dios cuándo Vale Hasta aquí bien Ah vale Mira No era tan difícil Vale 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 Que claro Yo cuando hice esto la primera vez Pues imaginaos El tiempo que estuve Vale Con el perro que no tenemos Por lo tanto Vamos a ir por aquí Que era esto Antiderretir Podría andarme ravellero ya Pero no ¿Rajer no se conseguía aquí? No tengo yo ahora ese recuerdo A ver qué Manjunior A ver Vale No Voy a subir por la No Tropius Mira Tropius hubiera sido guay Tropius hubiera molado Porque aunque ya fuese Tipo planta Es muy bueno Es un poco muy bueno Loop disc Totalmente inútil Para A ver Por aquí Vale Creo que tengo que empujar esto para abajo Para poder Coger esa pokeball de ahí Que no sé lo que es Igual es una MT Creo que es una MT Se ha metido algo en el ojo Ahí Vamos a ver Se me ha metido algo en el ojo Pero no importa Lo primero es la MT Hierro Vale O vaya Proteína Y aquí está la tía Otra vez Esta aquí ¿Qué te pasa? Cuéntame Qué alegría de ver Se han quedado atrapados en el hielo Atrapados En el hielo Vale ¿Le tengo que dar un golpe? Vale Te doy un empujocito Pum Bueno Pues nada Pues vale ¿Para qué ha valido eso? Para ganarme su confianza Ay ¿Cómo hago para conseguir eso ahora? No sé lo que tengo que hacer En el hielo Me tendría que poner Justo delante De esta que está aquí ¿De qué manera? Igual pasa un poco ¿No? Porque total A ver A ver A ver A ver Tocotoc Más PP Encima de eso Pues nada Bueno No es un mal objeto Más PP Al contrario Vale ¿Y ahora cómo hago para Irme? A ver ¿Qué me está llamando ahora? ¿Qué conchas quieres? Continuamos para Bingo Y como ya he perdido La noción Del tiempo del lugar Pues No sé Ya va Atrapamos un Pokémon Y ya acabó el capítulo Ya Que encima ya va siendo tarde Ruta 45 Y cueva Ah mira Pues igual Vamos a tener igual La posibilidad de dos Pokémon En lugar de uno Que es lo que Me mola A ver Que aparece Gyarados No atrape el Gyarados rojo No te va a atrapar a ti Ya lo siento A ver No pasa nada No pasa nada O, Evie ¡Vie! 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 ¡Arriba! ¡Ibi! Esto, esto Ahora es cuando empieza a cambiar las cosas Vale Con tranquilidad Con mucha tranquilidad ¿Cómo hacemos esto? ¿Con qué narices quitamos vida a un Pokémon? A ver ¿Cómo es la Quallet? Lo mata Lo mata, lo mata Corte Bueno, podemos intentarlo con corte Corte no creo que lo vaya a matar Fuerza, no tenemos más Rayo confuso Mira, pues igual casi que prefiero Ir a lo seguro Tirar de rayo confuso Que por muchas veces que se ataque No creo yo que muera Así que nada, refuerzo Porque fuego falto más riesgo a matarle Cosa que no creo Porque tenemos Pokéballs Y creo que tenemos Pokéballs nada más de sobra Gruñido Voy a empezar a tirar ya Pokéballs No tenemos tanto Voy a tirar de Super Ball No Hay que quitarle algo Vale, se va quitando él Si gasto todo, lo gasto todo Lo gasto absolutamente todo Ahí, 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 ahí Bien Se quita, ¿eh? Ya va por la mitad Ya está Ya está No hace falta ni la Ultra Ball Ibi 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 Te voy a llamar Switch Que cada uno lo interprete como quiera Te voy a llamar Switch Eh, a ver Ay, qué alegría Cuando nos dijeron vamos a la casa del señor Switch Switch T-A T-A-T-H Switch Uy, ¿cómo se escribe Switch? Es 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 Ay, Dios mío Si me canso yo de escribirlo T-C-H Uy, por favor T- T- H Ala Switch Si, se escribe así T-C-H ¿Has visto así? Bueno, pues nada Pues por fin Tenemos ya Un Pokémon que no sabemos De qué tipo va a ser Pero según su naturaleza Que es tímida Y que Es naturaleza neutra Por lo tanto Me da bastante juego Eh, potencias de ataque del mismo tipo Bueno, adaptar Adaptar T- Eso es Eh, eh Eh, eh Habilidad oculta Creo Bueno Pues vale Eh, mantenemos al Switch Y vamos a intentar a ver si atrapamos algún Pokémon ya La repera Un tipo volador En En estas hierbas de aquí Y lo que nos quiera Lo que sea Ay, si no Pues mira Pues no pasa nada Yo ya me voy contento Me voy contento ya Me voy Me voy muy contento Por favor ¿Qué es esto de aquí? Celos Agua, tierra No necesito ni agua ni tierra Voy sobradísimo ahora, chaval ¿Qué me podría haber tocado? Stunky No lo habíamos podido Porque ya estaba por ahí Pues nada Pues hasta aquí el capítulo de gente Que se va a alargar mucho al final esto Y no quisiera Aquí estamos en Ciudad Cendrino Nos vemos en el siguiente capítulo Por fin Nos vemos